...de que finalmente se concrete una ley de ficha limpia. Siento que no esté acá, no sé si está Mara, que ha sido quien consiguió... Ah, qué tal, junto con Fanny Mandel y otros grandes ciudadanos, siento que Fanny no puede estar. Los que realmente hicieron un trabajo extraordinario, dieron miles de firmas para que esto fuera una posibilidad. Pero pareciera que finalmente nos estamos acercando, ¿verdad? Que no se pierda esta posibilidad. Yo sé que la diputada Campagnoli está absolutamente comprometida en esto. No me extraña que sea la hermana de la diputada Campagnoli, a quien en su momento defendimos con uñas y dientes... ...y logramos asustadamente que no fuera de movimiento. Entonces, el bregar por la posibilidad de esta concreción es bregar por instituciones creíbles. ¿Cómo pueden los ciudadanos identificarse con instituciones donde saben que quienes las habitan... ...y quienes supuestamente los representan son personas corruptas? Y, además, con condenas, pero que sin embargo siguen sus puestos. Entonces, yo me pongo absolutamente a disposición para seguir trabajando en este sentido... ...con Rastón, junto a Fanny, y lograr que esto finalmente se concrete. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.